Ayer la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal emitió su fallo definitivo sobre el atentado a la AMIA, del que se están por cumplir 30 años. 30 años se tomó la justicia para este fallo definitivo que no le da justicia a las familias de los 85 muertos en este atentado, ni muchísimo menos. Al revés, consagra la impunidad de un Estado que no le dio respuesta a las familias de esos 85 argentinos, que no dio respuesta a todo el país, en definitiva, por el atentado más grave terrorista que haya sufrido nuestro país en su historia. Se están por cumplir 30 años y las tapas de los diarios destacan que la sentencia, dictada por los jueces Carlos Maíques, Diego Barroeta Venia y Ángela Ledesma, declara lo ocurrido el 18 de julio del 94 como un crimen de lesa humanidad, que lo convierte en imprescriptible y que hace que se lo pueda perseguir universalmente. En realidad, para la justicia argentina, el atentado es un crimen de lesa humanidad desde hace muchos años, desde que en 2007 lo estableció Rodolfo Canicova Corral. Ahora, lo que tiene sí de novedoso este fallo, es que señala a la República Islámica de Irán como un Estado terrorista por el rol de sus principales autoridades en aquella época, en los años 90, como inspiradoras, como organizadoras y como financistas del atentado. Y además, el fallo de la justicia asigna a uno de sus brazos armados, a un brazo armado del Estado iraní, la organización chiita libanesa Hezbollah, que quiere decir Partido de Dios, como la ejecutora del atentado. Algo que los familiares de las víctimas que más han trabajado por establecer las responsabilidades del Estado, o las complicidades de aquel Estado con el atentado, dicen que es algo completamente falso, completamente dibujado. Lo hace la justicia esto de declarar Estado terrorista a Irán bajo un gobierno como el de Javier Milei. Javier Milei está en Estados Unidos en este momento, acaba de pasar 36 horas con la comunidad judía ultraortodoxa de Javad Lubavitch, ahora está donde se va a reunir con Elon Musk, el mega magnate dueño de Tesla, dueño de SpaceX, dueño de Twitter. Pero Milei ya estuvo en Israel con Eduardo Elstein, con Gerardo Huertein, con los miembros destacados de la comunidad judía, que como él comparten ese credo ultraortodoxo, y que, bueno, funcionan como nexo con un Estado de Israel conducido por una ultraderecha a la cual el propio gobierno de Estados Unidos le dice, basta de matar palestinos. Como destacó Luciana Bertoia, una colega que sigue temas judiciales en general, pero ha seguido el caso AMIA como todos los que cubren tribunales, siempre se usó esta causa AMIA en función de los intereses geopolíticos del gobierno de turno. Y siempre hay jueces y fiscales dispuestos a congraciarse con las autoridades de cada momento, dispuestos a fallar en un sentido que coincida con la orientación general del gobierno y con lo que concretamente cada gobierno considera respecto de cada hecho. Entre 2015 y 2019, de hecho, no se juzgó el atentado, recuerda Bertoia, sino a quienes desviaron la investigación. Y quienes desviaron la investigación fueron aquellos funcionarios menemistas, aquellos espías de la SIDE, aquellos policías. ¿Se acuerdan del tipo incluso que inventó que había vendido una combi para hacer coherente el cuento de que habían metido una combi en el subsuelo de la AMIA para hacerla explotar de esa manera? Bueno, a todos ellos se juzgó en el contexto del juicio por encubrimiento de la AMIA. Ahora, Javier Milei dice que su alineamiento con Israel y que este tipo de condenas, como la que hizo de Irán como Estado terrorista a la justicia para intentar congraciarse con él, nos expone a un nuevo atentado terrorista. Y él en realidad dice, sí, nos expone, pero en realidad ya estábamos expuestos. Escuchá cómo se lo dijo Alejandro Fantino. Nosotros vamos a mudar la Embajada Argentina en Israel a Jerusalén Occidental. O sea, eso es territorio de Israel. Lo cual, digo, no es un problema. Primero, tiene todo un significado, digamos, mudarlo ahí. Segundo, es falso que Argentina eso lo pone en el radar de... Gisbola y distintas posibilidades de atentados. ¿Y vos quién te crees que fueron los atentados que tuvimos acá? ¿De dónde te crees que vinieron los dos atentados? Nosotros ya estamos en el mapa. La diferencia es si somos cobardes o nos plantamos del lado del bien. Lo escuchaste, ¿no? Para mi ley ya era cosa juzgada el lunes esto que ayer dispuso la Sala 2 de la Cámara de Casación. ¿Quién hizo los atentados? Le pregunta Fantino. Ya sabía él que los había hecho Hezbollah. ¿Por qué es lo que dice Estados Unidos y lo que dice Israel que pasó aquel 18 de julio del 94 acá en la Argentina? No es lo que está probado que haya pasado. Simplemente porque hubo tanto manoseo y tanto intento de encubrimiento en esta investigación que lo más probable es que nunca sepamos lo que pasó en realidad. Lo que sí podemos es prevenir lo que va a pasar en el futuro. Y esta decisión de mi ley de atarse a la política exterior estadounidense sin tener la capacidad de defensa que tienen los estadounidenses de su propio territorio, esta decisión de ir a mojarle la oreja a todo el mundo árabe poniendo la embajada argentina ahí en Jerusalén, cosa que apenas un puñado con los dedos de una mano me alcanza para nombrar los países que lo hicieron. Estados Unidos lo hizo y después dio marcha atrás. Bueno, esa provocación y la de la justicia diciendo que Irán es un estado terrorista sumerge a la Argentina en uno de los conflictos bélicos más virulentos, más violentos y más letales que se estén registrando en este momento en el mundo. Hay dos, de hecho. Uno es Rusia contra Ucrania y ahí también nos quiere meter mi ley porque ya avisó que lo era ver a Zelensky y que va a mandar tropas. El otro es el de Israel en Gaza y ahí mostró mi ley claramente de qué lado está cuando fue a Jerusalén, pero además ahora dice que hay que bancársela, hay que estar del lado del bien y bancársela, que no hay que ser cobardes. Claro, se puede ser así de valiente cuando como él uno tiene un séquito de vigilantes alrededor, cuando como él se maneja, muy de casta esto, con un dispositivo de seguridad que yo nunca vi en ningún otro presidente. La otra vez cuando fui a escucharlo, ese día que estuvo con la luz apagada, había perros antiexplosivos media hora antes de que aparezca. Cosa que, de vuelta, no vi jamás en otro piso, incluso en todos los pisos del hotel a donde iba a dar la conferencia. Así, cualquiera es valiente.